Y aquí llegó la cumbia Ojo, sé como dice Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a destinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Dímelo carucha Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminará En ese momento se iluminó todo Iluminará 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 la nueva Iluminará Iluminará Y vuelve el sabor ¡Vamos, calcete! ¡Vamos, calcete! En tu vida, yo esperaba todo de ti Porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, de mis recuerdos? ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú Como hecho cariño para toda la gente de Brasateria Locos, fantasmas Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, de mis recuerdos? ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? ¿Dónde está, tu amor? ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Hoy es un nuevo día Hoy es un nuevo día Te alejaste de mí No pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué Si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí, no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Por eso Ajá Tal vez lo que te pude dar fue el poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no se que pensar, me estoy volviendo loco Porque yo me pregunto por que se acepto de mi tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir cosas en mi mente el verdadero amor Porque hoy amor no te tengo Como hacer para olvidar, como hacer para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Como hacer para olvidar, como hacer para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Como hacer para olvidar, como hacer para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Como hacer para olvidar, como hacer para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Nunca me dejes de amor, de mi lugar me ha comido Como descarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, de mi lugar me ha comido Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Y ya no te vayas mi amor, le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperan a su marido Y de nuevo en ese cuarto, el cuarto y la piel Se le cierra y se entregan a las ganas y al placer A menudo el destino de un beso con caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Que fue lo mejor del amor, de lo que he vivido contigo A ver, para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Como descarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Nunca me dejes de amor, de lo que he vivido contigo Nunca me dejes de amor, de lo que he vivido contigo Nunca me dejes de amor, de lo que he vivido contigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Nunca me dejes de amor, de lo que he vivido contigo Como arrancar tu corazón de mi coração Nunca me dejes de amor, de lo que he vivido contigo De ti, oíste ¡Gracias! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gafas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando descarté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gafas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Como te lo digo, que te necesito Ni un poco palabras Para convencerte que llevo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo, yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consola saber que eres toda Para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si solo es para ti Si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito Para dar un besito Sigue lo estás deseando No, 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 no Déjame ser de mía Despacio, despacito Nos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Es lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón ¡Arriba! ¡No, no, no, no! Es que sean Si, que skin, fine ¡Ang Déjame ser! Fica, fica Arriba, 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 arriba Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por la noche ya no duro ni trabajo, no trabajo Y pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dices todo bien, tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por la noche ya no duro ni trabajo, no trabajo, no trabajo Y pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dices tú Muy bien Tú te lo buscaste Redonda Recepcón Redonda 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 Tonta Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer Pueden su vida a semblar Hay mentiras con pastillas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren, de verdad Hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujar Hay mentiras en la mar que por instantes de crecer Ponen su vida a temer Hay doctrinas lloradores y talones sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Viviendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a lo fácil de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Sabías que tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida En un mundo tan real, no sé a quién creer Mi amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Que eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz de mi calma, tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad, eres toda mi verdad Y las palmas de Buenos Aires, clásicos para recordar La más grande de todo el país, Candida Y las palmas de Buenos Aires, y lo canta Sabes que te estoy mirando, sé que tú me estás pasando en ti Pero yo te puedo tener, tanto de imaginarte Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazados saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Buenos Aires Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer para que tú me entiendas? Anímate a vivir contigo hoy Estoy dispuesta para amarte Después que ha pasado tanto tiempo Te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez No sé, encontraste otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero yo esta vez no he de llorar No vayas a ir corriendo A pedirle que me quieres Te lloraré Vete y no vuelvas No te arrepientas Y yo a tener otra querer La mujer, la mujer, la mujer 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 ¡Bien! Porque eres mucho más hombre que tú No siento aquí en mi corazón Vete y vuelvas No te arrepientas Y yo no necesito de tu amor Solo él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Siendo aquí en mi corazón Vete y vuelvas No te arrepientas Y darte un día sin amor Mi vida Te rumbo sin tu amor Y el aplauso que se ha de escuchar ¡Muy bien fuerte! No vas a cambiar Si te me mientes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar, aunque me quieres Me vas a olvidar, y aunque lo niegres No vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente, que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Somos tres amigos De verdad Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Con Hernán y Daniel Nos tres sí que la pasamos Contándonos lo que nos pasó Porque somos como hermanos Oh Hernán y Daniel Oh Hernán, cuéntanos Voy a contarles amigos Que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Ni mucho menos enamorado De alguien Ahora te toca Daniel Contarnos Contarnos Y por fin yo encontré La felicidad Que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas Que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Seguimos con más Red, 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 red Yeah Con amor, con amor Amigos Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Los tres sí que la pasamos Contándonos Contándonos Lo que nos pasó Porque somos Como hermanos Oh Hernán Cuéntanos Voy a contarles amigos Que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Ni mucho menos enamorado Contándonos De alguien Ahora te toca Daniel Contarnos Por fin yo encontré La felicidad Y que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas Que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba mi celito Pero eso ya terminó Amores como el nuestro que dan ya muy poco Amor Del cielo caen estrellas sin oír deseos Y sacar una rosa las cosas de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Amor Como los únicos años Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amor es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Estarse por completo Un amor como el nuestro Amar y ser amado No debe morir jamás No debe morir jamás Dios los bendiga Amar y ser amado 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 Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber Que esto iba a suceder Que a mí te enamorarás Por primera vez Deja, 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 deja de llorar Y ya tú sabes, ráfagas Rodrigo y todos los chicos de Rafa Muchísimas gracias por este miraje Gracias Deja de llorar, deja de llorar Por mí que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Vas a llorar, déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podía suceder Que no te enamorarás Por primera vez Yeah Yeah Oh yeah Yo no te enamoré No me la dec assignments No me amas No me àんと Yo no te enamoré Con mi أ No te conozco suficiente, eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente, porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa, si para si es precipitado Cuando el amor toca la puerta, no hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la luz en que ando, tus besos su amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma, prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la luz en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es mi portal para no quererte, y antes que dejarte Prefiero la muerte Intentaré ponerle freno A este cariño tan sincero, siento que podernos amar ha sido puro y natural No voy a bajar de la luz en que ando, tus besos su amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma, prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la luz en que ando, no voy a bajar de la luz en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando No voy a bajar de la luz en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es mi portal para no quererte, y antes que dejarte Prefiero la muerte Prefiero la muerte ¡Siste, yo quiero seguir en mi mundo soñando! Por favor, yo quiero seguir en mi mundo soñando No olviden ser Lockwood Serrerid Paraavol buttons Procueses de SUBS patient Todas las waritas Te necesito, como un pez necesita el agua, como una niña al dormir, que la abraza su madre. Y eres tú, la que jamás cumplió la canción, la que todo soportó, por amor. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos esperé, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá. Y eres tú, la que jamás cumplió la canción. Te necesito, como la droga o el remedio, que ayuda una para vivir, si se siente enferma. Y eres tú, la más hermosa creación, que en esta tierra fue su dios. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá. Verás que jamás en otros brazos esperé, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá. Siempre te voy a dar. La despedimos a Dalila con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y ahora hasta la próxima, si Dios quiere. Y sigue, y sigue. Y así nos vamos. Un beso enorme de toda la banda. Comanche. A bailar que ayudaré. Que no bailar. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando, a explorar mi perdón. Ya no me importa, no es con suelo. Que llore, que llore. Que sea malvada. Que sufra, que sufra. Que sea malvada. Que llore, que llore. Que sea malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore. Esa malvada, que sufre, que sufre Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que pague el daño que me causó Quédate aquí, o vete de mi lado Vuelve el amor que te di, dime que sí O no me digas nada Vete de aquí, vete de aquí, de mi lado Que sepa que he llorado por ti, dime que sí O no me digas nada, vete de aquí Y haciendo palmas arriba y arriba Y el coro que arranca que dice La, 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 la La, 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 la Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos rozando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré No es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí Tú sales a mi mente y siento que voy a morir Y ya está ahí, márchate ahora Borra los retos y mirar un dedo Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvidando Tú sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida No te des cuenta Es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta Más de sentimientos de detrás es otra pasión Olvida todo Comenta mejorar y voy a intentarte convencer De que un día Yo te amé La, 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 la La, 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 la Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya hay más que ser, y yo me dedico al amor Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya hay más que ser, y yo me dedico al amor Amor, amor Amor Muchas gracias a todos, somos Comanche, de todo corazón agradecidos Por estar aquí, con todos ustedes, en donde estén Sin gracias Vamos a presentarnos a todos los músicos Amor 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 Música Puedo comprender, me cuesta creer, que tu mi amiga tu, ibas a enloquecer Sabias que lo amaba, que el era mi locura, que el era mio, 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 solo mio Trampa, tu me hiciste trampa, y yo creía que eras tu, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta caí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tu no ríes, tu no lloras, desgarraste ya mi alma, eres vía Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tu ahora, quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho en años, amiga traidora Sinceramente yo, quiero morirme ahora, sabiendo de que tu, mi amiga la traidora Se queda con los besos, de labios que eran mio, tan mio, 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 solo mio Trampa, tu me hiciste trampa, y yo creía que eras tu, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta caí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tu no ríes, tu no lloras, desgarraste ya mi alma, eres vía Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tu ahora, quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho en años, amiga traidora Guarnido, ¿no? Palabra, pala, 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 pala Tu, 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 tu Palabrio, pala damsh! Palabrio, pala, palma, pala, 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 pala emolIê! El pala en esso Te va por patate ¿Cómo te he tratado? Perdón por dejarte ¿Cómo te he dejado? Benzio el viejo trá. Para, ah성 Quisiera como antes oír, no me meto en tu pecho Pero no me pidas, ni tampoco me escuchas No quiero perderte, te pido ni muy más Pero tú me dices que será donar beso Y a mi corazón tú, tú has envado en la calle Y jurarte tú, que yo me vaya como te vas por las noches Que no te llame ni para decirte quiero Y cada vez que suena el fin, te lo enteré o no Sala voz de un hombre y no estoy sufriendo y hoy vienes a hablar Para ver el miedo que te destruiste O sea no me quieras entiendo ni perdiste No te llame loco porque ya hay más que abrazar Aunque sea no me teme Dime que me quieres y me extrañas Dime que no pensas mejor No me pides, me estás rompiendo el alma Para que quiera un fin Sin contigo siempre fui sincera Solo es de respeto por favor Me tengo que ir Alguien me espera Para el pasado Para el segundo Para el chico Los chico de su costado Para las chicas de mi costado nos vamos, tenemos que ir esta es la parte final de la show nos vamos con algo que les gusta quítame el recuento que me dejó quítame el vestido que nos cruzó bajo el deseo lo que me dejó quítame el recuento lo que nos pareció quítame esa idea de ser la fiel quítame el recuento que me dejó quítame el recuento que me dejó quítame realmente, jamás de volver améle quítame el recuento, quítame mi recuento mi recuento, mi sensación hace aquí que ha robado he empezado a robarte y tu gran amor como nos pareció El amor de la vida se fue A la entera no tú A la entera no tú Y ahora vamos a pasar el corazón de la mano de mi canto Muchas gracias a ti Se me pide ahí ya Vamos a irse Música 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 la vez de dormir estamos asistidos siempre creemos en paz con un sueño siempre se le ha caído en un superleón la vez de dormir después de dormir y con el deseo de estar en la mente déjame en la mente para hacerme y en el deseo de tu corazón quítame en el cuerpo de tu sensación anda y quítalo tú anda y quítalo tú por el otro lado de tu corazón y en el deseo de estar en la mente anda y quítalo tú anda y quítalo tú